Estas brochetas de aquí se han vuelto virales en Corea porque una comediante las enseñó en un show. Las he probado y tengo que decir que entiendo su fama. Tienen una textura adictiva. Son crujientitos por fuera y blanditas por dentro. Para hacerlas vamos a necesitar estos pastelitos de arroz. Los cocemos durante un minuto más o menos y los pasamos por agua fría. Hacemos las brochetas intercalando pastelito de arroz y frankfurt y hora de cocinarlas. Normalmente se fríen pero yo quise hacerlas en la airfryer. 8 minutos a 200 grados. Mientras tanto podemos hacer la salsa. Si te digo la verdad la salsa me la inventé un poco. Puse un poquito de gochuchan, aceite de sésamo, salsa de soja y un poquito de miel. Un pequeño mix y probé la mezcla. Me pareció un poco picante así que añadí un poquito más de miel y un chorrito de vinagre para compensar sabores. Y con esas modificaciones para mí la salsa ya estaba perfecta. Ahora solo nos faltaría pintar nuestras brochetas con la salsa y listo.